Y ahora prepárate para una muy buena clavada telefónica, presentada por los abogados Catery Pintaluga. Si necesitas un abogado, visita bufete.com. ¡La bufete! ¡Cállate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos! El padre de nuestro oyente Julio recibió una multa cuando estaba de pesca hace un par de meses atrás. Ya él resolvió la multa, pero lo estamos llamando para decirle que quedaron unas horas comunitarias por cumplir. Aló, papi, tengo, no sé, me siguen llamando del Estado, que quieren hablar con Miguel S***, que quieren hablar con Miguel S***, que quieren hablar con Miguel S***. ¿Quién me está llamando? Del Estado, que quieren hablar contigo. Aló. Aló, sí, me hace el favor con Miguel S***. ¿Sí, es el que habla? ¿Cómo está usted, señor S***? Le habla Frank. Estoy hablando acá de la corte. Usted, al principio del año, recibió una multa por unos pescados. Sí. ¿Usted pagó la multa? Yo puse un abogado y le pagué 500 dólares, sí. Sí, pero aquí queda pendiente unas horas comunitarias que no se cumplieron. Community Service Hours. Usted tiene que cumplir con 20 horas comunitarias. ¿Usted aplicó para una licencia de pesca? No, yo no sabía nada. Si no hubiera ido. Bueno, esto lo podemos resolver aquí y podemos coordinar sus horas comunitarias. Son 20 horas solamente. ¿Usted aplicó para una licencia de pesca? Sí, a mí me la mandan automáticamente. Sí, pero eso se la vamos a revocar hasta que usted no cumpla las 20 horas comunitarias. Ah, ok. Perfecto. No se puede hacer algo para que ellos puedan salir a pescar. Pero ¿quién es usted? ¿Quién es usted? Yo estoy hablando con el señor Miguel. ¿Usted qué pinta aquí? No, usted qué pinta aquí. Quiero saber, ¿usted es el abogado de él? No, no, no. ¿Usted es el capitán del barco? Entonces usted se... Ah, los dos. Usted tiene varias opciones aquí para cumplir con la corte, para cumplir sus horas comunitarias. Son 20 horas. ¿Usted puede trabajar en el sicuario limpiando las peceras de los delfines? Sí, sí, pues. Pero le voy a dar varias opciones y usted después puede elegir. Tengo aquí disponible también 20 horas comunitarias trabajando, preparando pescados en una pescadería local, en un fish market. Ok, puede ser también porque yo le conozco todo eso, ¿sí? Ok, o la tercera opción que tenemos aquí, dándole de comer a los manatí. ¿Cómo? No sé, ¿qué más es el que me puede quedar de la casa, que es el sicuario? Es excelente. Eso suena un poco absurdo. Aquí viene usted a interrumpir de nuevo. ¿Quién es usted? Yo sé, el hijo de él. ¿Y usted lo va a acompañar a hacer las horas? ¿Va a compartir las horas con él? No, yo no voy a darle comida a los manatí ni nada. Excelente. No, no, no. 20 horas para su padre y 20 horas con militares para usted también. Si no, le voy a... ¿Yo también ahora? Sí, exactamente. Limpiando los delfines ahí en el sicuario. Aguante la línea para darle exactamente a qué hora tienen que reportarse. Mañana a las seis y media de la mañana, señor. No hace falta que usted se reporte el sicuario. Ok, seis y media y nada más que tengo que dar mi licencia y eso y ya, ¿no? Correcto. Y su hijo también se tiene que reportar a las seis, los dos. Ahora me tengo que reportar yo. Usted se quiso involucrar desde el principio. Señor, porque él es mi hijo y él sabe y yo no entiendo mucho las cosas. Por eso que él me está explicando. Su hijo es un metido. He tenido 20 horas limpiando... ...de los delfines. Tiene que traer sus propias bolsas. ¿Ah, se voy a dar mis propias bolsas? Sí, no pueden ser plásticas. Para recoger la... ...tuya. Para recoger la... ...tuya. ...de los delfines. ...comen... ...que yo me estoy pasando. ¿Qué está pasando? Mira, si quiere el trabajo comunitario, lo hace usted. Si no me manda a tres meses preso, no voy a hacer ni... Es más... Oiga, oiga en el comer... Sí, óyeme. Este tipo, si te vuelve a llamar, mandalo para la red. Tu madre. Y dile que mira... ...que se va a ir con usted. Yo no voy a tener un trabajo comunitario y la madre que lo... No, 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 no. No conozca con él. Que venga a mi casa a arrestarme. Señor... Perdóname. Aquí hubo un problema en la computadora y yo me he equivocado. Podemos cancelar todo esto completamente siempre y cuando usted... ...lave el barco de su hijo escuchando a Enrique Santos en la radio. Esto es una clavada telefónica. Ay, madre mía. Ahora Enrique... Julio nos mandó... Julio nos mandó a llamar a... Es una broma, Miguel. Es una broma, es una broma. Oh, ok. Vale, papi. Ok. ¡Grabó! C*** de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos. 6 con 42 minutos. La mezcla a fuego con DJ Extreme on a beautiful Friday morning. What do you got, Extreme? I hear some Camilo, ok. Ayer celebró su Grammy. Yes, sir. Un poquito de Camilo and the way in musica. También de Sedge, Gas and Bad Bunny, Maluma, J Balvin, man. J Balvin. O sea, I was... Estuve contento. Yo creo que lloré un poco cuando la sangre esa que le estaba saliendo del corazón le cayó a los zapatos, man. Oh, man. Para aquellos que no lo vieron, J Balvin anoche estaba cantando en los Latin Grammys vestido completamente de blanco. De repente empieza ese, como dice Extreme, o sea, apareció un corazón hecho en sangre y empezó a salpicarle todo. Yo creo que se inspiró en el tinte negro de Rudy Giuliani, que estaba corriendo también por la cara de Giuliani. Oye, la llamada 4 ahora mismo se gana una tarjeta de regalo de Krispy Kreme de 50 dólares. I love Krispy Kreme. Especialmente a esta hora de la mañana, la llamada 4 se gana la tarjeta. 844. Yes, Enrique. Somos tú noventa y cuatro nueve número uno para Hits de hoy. Got a ticket bailando en tu carro con la mezcla de DJ Extreme. No lo pagues. Y llámame a mí, Alex Siena, el abogado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. No es Extreme. Dímelo, papi. Duro, me cuadra. Relaciones, música nueva, música nueva. Ah, un poquito de Lunai sonando right now, baby, en tu noventa y cuatro nueve. Número uno para Hits de hoy, que quede claro. Oye, Lunai, el chamaco tiene tanto talento. También tú sabes, alguien que le sorprendió anoche viendo los Latin Grammy. Wow. Wow, wow. Rau Alejandro. ¿Verdad? Ra, Rao, Rao. Es que el tipo, he's like, he's cool, his whole vibe. Parece que es un artista nuevo, right? Pero el, el, la energía del tipo y cuando, como él se proyecta y su estilo, su swag, parece que ha estado cantando por veinte años. For real. La verdad que sí. Pero, pero bueno, yo creo que one of the performances que me hizo sonreír, me puse bien contento, fue el performance de Pitbull con los oficiales. O sea, con los bomberos, con, o sea, eso para mí, visualmente, el sonido, el, el, o sea, el, el, creo que era un bombero tocando la guitarra. No, man, that was, that was amazing, man. Oye. So, de verdad. Listen, yes, and, and we have, aquí en Miami, we should be very proud of our city of Miami, uh, police officers and firefighters. ¿Cuántas veces no le he, no le he hablado, le he mencionado a todos ustedes, In Blue Band? In Blue Band, es un grupo de policías, hombres y mujeres de la ciudad de Miami y de Miami Day Fire Rescue, uh, hay, hay diferentes, from different walks of, of, of life, uh, and they're, they're very happy, they were humbled to be accepted, you know, to, they had a great opportunity, people said, hey, I believe that we will win, la canción que estrenamos aquí nosotros, where we lit up the, you know, downtown también, al principio de la pandemia, bueno, dijo, estos son los first responders, our heroes, they should be on stage with me, so that was their moment, really, really cool. No, para quitarle spotlight a Miami, pero New York has their own band, too, and they're awesome, singing, like, salsa, and, like, really, like, le meten a los latinos, cool. Pero tú me vas a decir que te impresionó más eso que los hombres que tuvieron parado medio desnudo como estatua en el porqué de Carol G. Ah, bueno, esos hombres estaban buenos. Gina me estaba texteando, Enrique, tú estás viendo esto, y dije, mija, esto está buenísimo. Oye, pero recuerden que fue el año pasado, que en la ciudad de Miami, we hosted the first ever, the United First Responder Music Fest, donde invitamos los policías y bomberos de diferentes partes de los Estados Unidos, incluyendo los de Nueva York, que cantan merengue, salsa y demás, y que tocan en uniforme, and we hosted them here in Miami. Ahora, por la pandemia, este año, it's not going to happen, obviously, in person, but hopefully next year we can get this going again. Hablando de South Florida, estamos experimentando una invasión de mosquitos. Tengan cuidado con el agua estancada, ojalá ahora con la temperatura que va bajando se eliminen estas cosas. La ciudad de Miami anunció una nueva ayuda económica para los residentes y los comercios afectados por el COVID. Gina. Mira, son $8.5 millones de dólares disponibles antes del 31 de diciembre. Un total de $3.55 millones se repartirán en 14,000 tarjetas de regalo con un valor de $250 dólares para los necesitados. Me encanta esa iniciativa. Y si tú estás necesitado, hay $1,000 dólares para ti. Dinero fácil a las 7 de la mañana, right here in 2-24-9. Just coming up in a couple minutes. Y Santa Claus is coming at 7.15 para hablar con todos los chamacos. 20% chance of rain today. Buenos días and happy, happy Friday. Lávate las manos, mantén distancia y solo quítate el tapabocas para comer lechón. Llegaron las navidades al show de Enrique Santos. Y ahora prepárate para una muy buena clavada telefónica. Presentada por los abogados Canary Pintaluga. Si necesitas un abogado, visita bufete.com. ¡Bravo! ¡Cállate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos! El padre de nuestro oyente, Julio, recibió una multa cuando estaba de pesca hace un par de meses atrás. Y él resolvió la multa, pero lo estamos llamando para decirle que quedaron unas horas comunitarias por cumplir. Aló, papi, tengo, no sé, me siguen llamando del Estado, que quieren hablar con Miguel S*****, que quieren hablar con Miguel S*****, que quieren hablar con Miguel S*****. ¿Quién me está llamando? Del Estado, que quieren hablar contigo. Aló. Aló, sí, me hace el favor con Miguel S*****. ¿Sí, es el que habla? ¿Cómo está usted, señor S*****? Nada, Frank, estoy hablando acá de la corte. Usted al principio del año recibió una multa por unos pescados. Sí. ¿Usted pagó la multa? Yo puse un abogado y le pagué 500 dólares, sí. Sí, pero aquí queda pendiente unas horas comunitarias que no se cumplieron. Community Service Hours, usted tiene que cumplir con 20 horas comunitarias. ¿Usted aplicó para una licencia de pesca? No, yo no sabía nada, si me hubiera ido. Bueno, esto lo podemos resolver aquí y podemos coordinar sus horas comunitarias. Son 20 horas solamente. ¿Usted aplicó para una licencia de pesca? Sí, a mí me la mandan automáticamente. Sí, pero eso se la vamos a revocar hasta que usted no cumpla las 20 horas comunitarias. Ah, ok, perfecto. No se puede hacer algo para que yo pueda salir a pescar. Pero, ¿quién es usted? ¿Quién es usted? Yo estoy hablando con el señor Miguel. ¿Usted qué pinta aquí? No, ¿usted qué pinta aquí? Quiero saber, ¿usted es el abogado de él? No, no, no. ¿Usted es el capitán del barco? Entonces, usted se... Ah, los dos. Usted tiene varias opciones aquí para cumplir con la corte, para cumplir sus horas comunitarias. Son 20 horas. ¿Usted puede trabajar en el sicuario limpiando las peceras de los delfines? Sí, sí, por... Sí, como no. Pero le voy a dar varias opciones y usted después puede elegir. Tengo aquí disponible también 20 horas comunitarias trabajando, preparando pescados en una pescadería local, en un fish market. Y puede ser también, porque yo le conozco todo eso, ¿sí? Ok, o la tercera opción que tenemos aquí, dándole de comer a los manatí. No sé, ¿qué más es el que me puede quedar de la casa, que es el sicuario? El sicuario, excelente. Esto suena un poco absurdo. Aquí viene usted a interrumpir de nuevo. ¿Quién es usted? Yo sé, el hijo de él. ¿Y usted lo va a acompañar a hacer las horas? ¿Va a compartir las horas con él? No, yo no le comía a los manatí ni nada. Excelente. No, no, no. 20 horas para su padre y 20 horas con militares para usted también. Si no, le voy a... Yo también, ¿ahora? Sí, exactamente. Limpiando los delfines ahí en el sicuario. Aguante la línea para darle exactamente a qué hora tienen que reportarse. Mañana a las seis y media de la mañana, señor. No hace falta que usted se reporte al sicuario. Ok, seis y media. Y nada más que tengo que dar mi licencia y eso y ya, ¿no? Correcto. Y su hijo también se tiene que reportar a los dos. Ahora me tengo que reportar yo. Usted se quiso involucrar desde el principio. Señor, porque él es mi hijo y él sabe y yo no entiendo mucho las cosas. Y por eso que él me está explicando. Su hijo es un metido. Un metido 20 horas limpiando los delfines. Tiene que traer sus propias bolsas. Ah, ¿te voy a dar mi propia bolsa? Sí, no pueden ser plásticos. Para recoger la mierda tuya. Para recoger la mierda tuya. La mierda de los delfines. Come mierda. Que yo me estoy pasando. ¿Qué está pasando? Mira, si quiere el trabajo comunitario, lo hace usted. Y no me manda a tres meses preso. No voy a ser ni... Es más... Oiga, oiga en el comer... Sí, óyeme. Este tipo, si se vuelve a llamar al mando para la red. Tu madre. Y dice que mira, que se va a dar el sueño de usted. Yo no voy a tener un trabajo comunitario y la madre que lo... No, 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 no. No condena con él. Que venga a mi casa a arrestarme. Señor... Perdóname. Aquí hubo un problema en la computadora y yo me he equivocado. Podemos cancelar todo esto completamente siempre y cuando usted lave el barco de su hijo escuchando a Enrique Santos en la radio. Esto es una clavada telefónica. Te habla Enrique. Julio nos mandó a llamar a... Es una broma, Miguel. Es una broma, es una broma. Ok. Vale, papi. Ok. ¡Bravo! Cállate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos. Ahora. Prepárate a meterle caliente a tu música. Cállate de la risa con puras mezclas. Mezclas. Llegó la mezcla fuego. ¡Fuego! Con DJ Extreme. Ella está soltera. Ella está soltera. Que te hace llorar. Lávate las manos. Mantén distancia y solo quítate el tapabocas para comer lechón. Llegaron las navidades al show de Enrique Santos. Llegó Black Friday. Y ahora, para los niños y grandes de todas las edades, para los blancos, para los gordos, para los LGBTQ, los latinos, los vecinos de los latinos, para los latines, blancos, negros, 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 negros. ¡Fuego! Santa llegando en el Bugatti de Bad Bunny. Oh, mira, es Merry Christmas Gracias, conejo malo Le presté el bugatti anoche para los Grammy Mira qué lindo Gina, si te portas bien, te doy un ride Oh, yes Nunca me estuviste Quiero hablar con los niños A ver, Julio Mi duende de Nicaragua ¿Cómo estamos, chavalito? El duende de Grinch Ah, el duende Harold, perdón Julio es de Nicaragua en Grinch Ahí está Masha Masha tiene cuatro añitos Y está con Isco, que tiene seis añitos Hola, Masha Masha, Masha, Masha ¿Cómo estás, muñeca? ¿Te has portado bien este año? ¡Qué bueno! Dile a Santa ¿Qué quieres? ¡Pregnante bebé! Acércate el teléfono Porque el oído de Santa está fastidiado Un pregnant bebé ¿Un pregnant bebé? ¡Pami! ¿Qué es eso? No ¿Qué están enseñando a esa niña? No, sí hay Creo que hay unos muñecos Pero yo oí ¿Y cómo se llama la muñeca que quieres? Amuye 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 No, ella quiere Ella quiere como un peluche, yo creo Un peluche Como es como el Ritter Ok Un peluche Así como Ozuna Isco Isco Tienes seis años Isco ¿Te ha portado bien este año? No sé ¿Tú no sabes? ¿Tú no sabes? Isco Cuéntala Santa ¿Qué quieres este Christmas? Nalga track Nalga track Eso para hacer ejercicio Para mami Dilo de nuevo Magic track Magic track Me hace falta comprar una batería nueva para mi hearing aid Mami ¿Tú te ha portado bien? Isco ¿Mami se ha portado bien este año? Sí Sí Está siendo un poco Toda la cosa Está bien De 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 Christmas De Christmas Y todo eso Excelente No entendí nada Pero sonó bonito Mami ¿Te ha portado bien? Claro Que yo me he portado bien Todo el tiempo me he portado bien ¿Y qué quieres para Navidad de mami? Bueno En realidad Quiero bendiciones para todas las familias Amén Eso es lo que hace falta Este año No me dejen cerveza Para mí Déjenme una botella de whisky Oh ¿Perdón? Ahí es Sí En tu casa whisky Ok Santa Yo no tomo Pero te la voy a guardar Excelente Yo voy a andar en Uber Este año Y llego con mi máscara Merry Christmas Ahí está Ciara Que tiene el nombre de una cantante Me gusta mucho La música de Ciara Hi Ciara You're seven years old ¿Tienes siete añitos? Sí Cuéntala Santa ¿Qué quieres esta Navidad Ciara? Un Nintendo Switch Un Nintendo Switch Nice Good choice Y te conformas con un Light Switch Porque tengo muchos en la pared ¿Qué quieres esta Navidad? Hey Luke Yeah What's up Light Switch Yeah Yeah You can't give her a Light Switch Hello Hi mom Santa Yeah Hold on Santa He's laughing Santa He's taking the Light Switch off the wall Because Ciara wants a Light Switch She didn't say Light Switch She said Nintendo Switch Oh So silly Oh Mami ¿Tú qué quieres esta Navidad? Bueno Hola Santa Hola Tengo Tomacurrientes Tengo Light Switch Pasé por Jondipo ayer ¿Qué quieres? No No Santa ¿Quieres un dos por cuatro? Niñas quieren ir al concierto de Justin Bieber Al concierto de Justin Bieber Yo también ¿Dónde es? Sí ¿Y dónde va a ser el concierto? Es en el dos mil En el dos mil veintiuno Excelente En el dos mil cincuenta Y en el dos mil cincuenta Yo voy a hacerme Un Botox Injection ¿Un Botox? Botox Excelente ¿Un Botox Santa? Uh oh Uh oh Eso mismo dije yo cuando vi las arrugas ¿Y tú te has portado bien este año, mami? Muy bien Excelente ¿Y tú qué quieres esta Navidad? Yo quiero complacer a mis hijas en lo que ellas quieran Excelente Pues besitos para ella y feliz Navidad para toda tu familia Gracias Santa Lindo programa Y estás haciendo muy bien con los niños Gracias Muchas gracias We love you We love you too Y un light switch Va en camino It's not a light switch Santa Sierra wants a Nintendo switch A Nintendo switch I get so confused Merry Christmas Merry Christmas Bye Merry Christmas Take it easy Regreso a las 8 con 15 minutos Al show de Enrique Santos para hablar con todos los niños Y me voy en mi Bugatti Y me voy en mi Bugatti ¿Eso rentaste a Bad Buddy? Sí 100 dólares por hora Él tiene suficiente billete Y siempre se porta mal Por eso se le dicen el Conejo Malo Me va Santa en su Bugatti Y regresa a las 8 con 15 Mira Las expresiones regalo y otras estupideces Que los chavalitos pueden escuchar En este espacio son con fines de entretenimiento Y no constituyen un compromiso legal En otras palabras Si quieres demandar Si me vas pa' la bergamota Es una buena fruta Mira Santa Be careful Que reguero de polvo ha dejado aquí Santa dejó mucho polvo Música nueva de Nicky Jam y Mike Towers Se llama Polvo En el show de Enrique Santos Slow down Santa Slow down Crazy Me pregunto que traerá puesto Mike Towers baby Polvo Música nueva Nicky Jam Mike Towers Buenos días Happy Friday Vienes de Música Nueva Escucha el show de Enrique Santos 844 Yes Enrique Para comunicarte con nosotros Luego de que Ayer le pasó algo súper vergonzoso Al Al Abogado del presidente Donald Trump Rudy Giuliani Exalcalde De la ciudad de Nueva York Estaba frente a la prensa Dando una conferencia Estaba dando una conferencia de prensa Él suda mucho Y de repente El tinte empezó A correrle aquí a los lados Gina nos explicó Que esto es una especie Como de De pen De lápiz Que se usa Y es como Ray ¿Cómo se usa esto? Mira Es un spray Que se pone Para ocultar Ya sea Para ocultar Las canas O también Para hacer como Que no se te veas Tan calvo Se usa en los hombres Mucho para eso Pero cuando empiezas A hacer ejercicio Empiezas a sudar Pues se corre Porque al fin y al cabo Es color Es mentir Mira Pero número uno Este tipo de cosas Le puede pasar a cualquiera Eso es número uno Número dos Se usa mucho Este tipo de tácticas En la televisión Donde hay brillos también Incluso A mí también Cuando se hace una entrevista De radio En el pelo Aquí arriba Te ponen Es un polvo Como la nueva canción De Nicky Jammy De Mike Towers Me ponen ese polvo Aquí en la cabeza Y eso para que no brille Para que no brille tanto Y para que se vea Más full también El pelo En este caso Yo creo que era Para los lados Tapar quizás Las canas ¿Cómo que hace Xtreme? A ver Tírame Gracias Xtreme Por tirarme ese polvo Pero para Giuliani Hay que hacer No Para Giuliani Y para todas las personas Que tienen ese tipo De calvicie Para esos hombres Ayer que fue el día Internacional del hombre Hay que aprender algo Ya cuando tú llegas A esa etapa Donde el pelo no te crece Así o te haces un implante O simplemente Como hizo Pitbull Acéptalo What's the big deal Los hombres Que se dejan esos parches Así o un pedazo de pelo Por aquí y otro por acá Cuando uno le crece bien Se ven ridículos Y no sé Cómo es posible Que sus parejas O sus seres queridos O sus amistades No son honestos con ellos Y dicen Oye papi Te ves ridículo Mejor Rápate la cabeza A los Pitbull Que hace mucho tiempo Cuando él empezó A caerse del pelo Y a veces raro Él dijo Que voy a estar yo Poniéndome implante Ni peluca Ni nada de eso Me afecto Y es mucho más fácil We can sing Let it go Let it go Let it go Yes I don't go anymore Now listen Or his Either that Or his En calle 8 Backwards 3 2 1 Se me acabó Ahora Mira Giuliani Yo creo que se me ha caído A mí No creo Se me ha caído Ese pedestal Donde él estaba Como líder Cuando era alcalde De Nueva York Después de los ataques Del 11 de septiembre Ese 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 tipo honesto Que salía Y con fuerza Y defendía Las cosas Que tenían razón Cuando tenía razón Y cosas válidas Y ahora se ha vuelto Como una cosa ridícula Es como un circo Defendiendo lo indefendible Diciendo que hubo fraude Cuando ya todas las cortes Y los estados Están diciendo No hubo fraude Porque ustedes Siguen insistiendo con esto Anyway Sin embargo Yo no odio a nadie Y yo no sé Cómo es posible Que alguien en ese cuarto Uno le dijo Mr. Giuliani On the side I saw a lady In the back laughing No Esa mujer Yo la vi en el video Y no sé si estaba riendo O si fue un smirk O tenía una picazón En el labio I'm not sure Quizás fue la prensa Quizás fue la prensa Dice Oye Por cuatro años Por cuatro años La administración de Trump Nos ha dicho Que somos falsos Que we're no good Que no somos periodistas buenos Entonces quizás la prensa Se las cobró Al presidente Trump A través de Rudy Giuliani Ayer Y no dijeron Absolutamente nada Al ver ese tinte correr Ocho cuatro cuatro Yes Enrique Cosas vergonzosas Que te han sucedido A ti Públicamente Así como le sucedió A Rudy Giuliani Ayer ¿Te ha pasado algo Vergonzoso Como a Rudy Giuliani Ocho cuatro cuatro Yes Enrique Ocho cuatro cuatro Nueve tres siete Tres seis siete cuatro Jaro Me imagino que a ti Te has pasado algo Vergonzoso Quiero que me lo cuentas A continuación Hit us up right now Have you had an embarrassing Moment An embarrassing public moment Like Rudy Giuliani Had yesterday Call us Eight four four Yes Enrique En la línea de texto También puedes opinar Dos tres ocho uno tres Aquí estamos leyendo Todos tus comentarios Harold A ver qué momento Vergonzoso has tenido Tú en tu vida No yo me caí una vez Y cuando me caí Caí como en un charco Y yo me embarré Todo Entonces tú te paras Así como que se me ha pasado nada Como que me habrán visto Y estabas en uniforme Como estabas en los Marines No, no, no Estaba en uniforme Estaba en Era Iba para una discoteca En I just sleep I sleep I sleep Y me caí Yo que andaba bien vestido Con mi caché Y mi vagina Y pa Oye Oye, oye Pero esto nos pasa A todos nosotros Dime que ustedes No hacen esto Porque yo lo hago siempre Estás caminando Y de repente Tropiezas tú mismo Tú solo Entonces para disimular Porque estás en público La gente están viendo Tú miras para atrás Como que Ah, mira ¿Quién dejó eso ahí? O esa cera estaba Estaba Desnivelada ahí Por eso lo hice Y somos nosotros mismos Que tropezamos Eso nos pasa ¿Sí o no? Claro, eso lo ha pasado A todo el mundo Eso es como los otros días Yo estaba hablando Con mi hijo Y él me dijo Que un estudiante Se lanzó un gas En la clase Sin querer Y entonces yo le dije Bueno Wait a minute Wait a minute Do you get extra credit If you fart in class Or do you get I don't know I have no idea Yo lo que sí le dije Yo le dije Mira Tú para disimular Si te sucede En algún momento Que tú estás encaminando O estás yendo Para algún lado Y yo dije Tú lo que tienes que gritar Es jetpack Y caminas un poco más rápido That's it Jetpack Como el nitro Que le ponen a los carros When you fix them up Exactamente Hay gente que sudan mucho Y cuando empiezan a sudar No pueden parar Ese es el caso mío Yo cuando empiezo a sudar No hay quien pare eso Los memes también Que están saliendo ahora Se ven en las redes sociales Voy a compartir Algunos de ellos también aquí Enrique Santos Show Enrique Santos también En IG Pero esta condición Se llama Hyperhidrosis Es una condición médica Donde la gente Sudan demasiado Por ejemplo Lo han comentado Y de hecho Hasta te operan Te operan para eso Hay operaciones En donde De las axilas Te suprimen Algunas glándulas Para que no No sudes Exactamente I've heard Que te pueden inyectar Botox También para Y eso ayuda A que pare el sudor En esa área Patti está en línea Hola Patti Cosa Algo vergonzoso Que te sucedió En público Patti Patti Buenos días a todos Hola No te escuchamos Al principio Patti Repite Buenos días Oh digo Buenos días Para todos ¿Cómo están? Muy bien Muy bien ¿Te ha pasado algo? ¿Me ha pasado pena En público? Sí Sí Un domingo Me preparé Para irme A misa A salir Y me pongo Todo Tacones Vestido Todo ¿Verdad? Y mis pestañas Postizas No Entonces ¿Qué te pasó Con las pestañas? Espera Voy a poner gasolina Pero bueno Yo estaba haciendo Todo ¿Verdad? Ajá Cuando llego Al carro Y bajo el espejo Y me veo Traigo una pestaña Bien atravesada En todo el ojo En la parte Y arriba Me dio Tanta pena Pero pues ya No me estaba Viendo nadie Ya todos Me habían visto Ese es el problema Pero ¿Por qué no te lo dicen? Esto lo estaba discutiendo Yo con Julio También Por ejemplo Si tú tienes un frijol En el diente Yo te lo voy a decir Si tienes un moco En la nariz Yo te lo voy a decir Si eres Rudy Giuliani Y estoy en el mismo cuarto Yo te voy a hacer señas Le pasó esto a Mark Anthony En un concierto En Las Vegas Estoy yo Viendo en el concierto Estoy parado ahí al frente Él está en concierto De repente cuando Mark suda también mucho Y él se pasó la mano así Por el pelo Y el producto que se había puesto En el pelo Para acostarse el pelo Cuando hace así Se lo pasó a una mano Por el pelo Se le paró A Mark se le paró El pelo El pelo Sí, sí Se le paró en el escenario El pelo Exactamente It looked just like Cameron Diaz En 40 year old virgin No, no Eso fue Something about Mary Something about Mary Wrong movie Sí, sí Something about Mary Cameron Diaz ¿Te acuerdas que Bueno, había un Se estaba echando polvo Ahí en la cara Y algo terminó en el pelo No para Seguir mencionando La nueva canción De Nicky Jam Y de ¿Cómo se llama esto? Y de Mike Towers Pero bueno Viene por ahí Esto Ella tiene el pelo Lo mismo pasó Con Mark Yo le hago señas A Mark Porque tenía el pelo Sí Como en la película Something about Mary ¿Estás haciendo señas Como si estuviera ahí Taxi en un aeropuerto En el runway Así Hey Mark No, eso fue Primera fila Ok Uh, primera fila Ay, no te hagas la niña Siempre No te hagas la niña Le hago señas Le hago señas Así a Mark Entonces se dio cuenta Oh, I have something In my hair Él se lo va a arreglar Para colocarlo Y lo que hizo Fue empeorarlo Entonces ahí Sí se le paró Así como Parecía alfalfa Y se pasó De todo el concierto Con el pelo así Parecía alfalfa Para, you know Y bueno Y yo me sentí Guilty Porque soy el que le dijo Bueno Mira, en esos casos Yo creo que lo mejor Es reírte de ti mismo Cuando traes un frijol Cuando te dicen Oye, traes algo En el diente O en la nariz Es reírte Porque si te pones De malas La vas a pasar Muy mal Pero tienes que saberlo Antes Julián no lo sabía Porque él mismo No se estaba viendo Extreme Lo único malo Si tú le dices A alguien que tiene un frijol Le dicen No, espérate Pero yo estaba comiendo Frijoles ayer O sea, que no te lavaste La boca de ayer O peor todavía Que le dices Tienes un frijol En el diente Y dice Frijol Ah no, es que me falta El diente Oh Ahí está Roberto Buenos días Buenos días Robertico Buenos días Enrique ¿Cómo estamos todos por ahí? Estamos bien papi ¿Te ha pasado algo vergonzoso Así como a Rudy Giuliani ayer? Oye Enrique Mira Déjame decirte una cosa Yo una vez fui a hacer Un trabajo ahí En el tantavo Un edificio Eso Un high rise Eso grande Y cuando cojo el elevador En el lobby Cojo el elevador Y me dan una gana Pero una cosa increíble Me tiro un gas en el elevador Y en el piso Se montan dos señoras Y un señor Y aquello estaba adentro A la hora Y yo pensé Que no iba a subir nadie No, no Dejaste eso sazonado ahí Y ellos sabían Que vino de ti Porque fuiste el único Que estaba ahí metido Cuando saliste Fuiste el único ¿No? El único No, no, no Se miraban Yo me di cuenta Que se miraban Que se miraban De clase de pena No, no, no Es que hasta aquí Me llegó el olor Roberto Cochino La clavada telefónica Presentada por los abogados Henry Pintaluga If you need an attorney Visita al bufete.com Good morning Raúl Ca**te de la risa Con la clavada telefónica De Enrique Santos Aló Sí Aló Sí, aló Sí, con Juan por favor Dígame Juan Sí ¿Cómo estás? Sí, es que me habla Mira, te habla Inspector Gadget Aquí del condado Tenemos un problema De unas violaciones Inspector Inspector qué? Gadget Ah, me digan Mire señor Eh Queremos entender Qué es lo que está pasando Número uno Usted entró a un parque Que está cerrado Entró con su mascota Un perro No sé la marca Ni el modelo del perro Aquí el reporte El reporte dice Que es un perro piralata Parece que es un Es un perro mezclado Ahí No sé qué raza es Ustedes No, no, no Aguanta 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 un momento ahí Aguanta un momento ahí Porque mi perro es un perro Mi perrito es un perro salchicha Cómo me vas a decir que un perro Viva nada Número uno Usted entró a un parque Que estaba cerrado Con el perro Número dos El perro ensucio Usted no recogió Lo que dejó Y no estaba practicando Mira, 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 mira En el noticiero Dijeron Que los parques Estaban abiertos Para el público Entonces yo no entiendo Cuál es el problema De que uno ahora Algunos parques Escúcheme Y si tienen cámaras Los parques aquí Vale, vale Baja la velocidad Déjame ver Déjame ver Pero frena, frena Baja, frena Y es un parque cerrado Y eso va así ¡Cállate! Usted se está cerrando Déjame quitarme la máscara Porque esto me tiene hasta incómodo Perfecto No, 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 un momento Si usted va a hablar conmigo Se me pone la máscara Póngase la máscara Entonces Pero ¿Cómo es esto? ¿Cómo? Si estamos hablando por teléfono ¿Cómo me voy a poner la máscara? No, 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 no No tiene reconforte aire Ponte la máscara Para hablar conmigo Y quiero saber ¿Por qué usted llevó ayer Su perro al parque Sin máscara? Su perro no llevaba máscara tampoco ¿Cómo que mi perro Espera, espera, espera ¿Cómo que el perro Tiene ahora también Que usar máscara? ¡Ah! Estupidez, estupidez, más estupida y estupidísima es esta, chico. No, parte de la nueva regulación es que los perros también, los mascotas, necesitan cuando salgan afuera tener una máscara puesta. Le voy a perdonar la multa. Pero sí hay otra queja aquí de una señora que dice que su perro... Ah, pero hay más. Sí, hay otra queja. Esta señora alega que estuvo en el parque ayer y que su perro Hot Dog le olió el p*** a la perra de ella. Y la perra se quejó y la señora... ¿También quiere acusar a mi perro de celso arrastre a eso? Sí. No, aquí no hay que resolver nada. Lo que tiene es que estén ustedes quitando las cámaras que tienen en los parques y mandan a su inspectorcito a la pequeña vara donde está con un mundo que no respeta ni las leyes, ni el distanciamiento, ni la máscara, ni un c***o. ¿Y quién se está riendo ahí? ¿Quién se está riendo ahí? ¿Esto es serio? Sí, es Enrique Santos en una clavada telefónica, una broma. Compadre, Enrique, siempre está lo mismo, compadre, me cojiste, me agarraste, y yo aquí con mi perro asustado. Oye, y pa' que sepa, mi perro no es un viraduta, va, que me costó mil dólares hace tiempo. A Cere, deja el perico. ¡Cállate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos! Ahora, prepárate a meterle caliente a tu música. Con puras mezclas, mezclas Llegó la mezcla Fuego Con DJ Extreme Aquí la variedad de música llega envuelta en papel de regalo Son las navidades en el show de Enrique Santos Amigos, aquí Enrique Santos y presente más que nunca en un año difícil de compartir el espíritu navideño Por esta razón TJ Maxx, Marshalls, HomeGoods y Sierra nos van a ayudar con Carol for a Cause Solamente graba un viancico en Instagram Reels con el hashtag Carol for a Cause Y TJ Maxx, Marshalls, HomeGoods y Sierra donarán 10 dólares a Feeding America hasta un millón de dólares Algo sencillo, pero de mucha ayuda Te veo en Instagram Reels con el hashtag Carol for a Cause Detalles en letscarolforacause.com Esto dice Ok, la clavada telefónica presentada por los abogados Henry Pintaluga If you need an attorney, visita jufete.com ¡Bravo! ¡Cabaste de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos! ¡Sí! ¡Bárbara! ¡Sí, con ella habla! ¿Cómo estás, Bárbara? Te habla el señor Dículo, aquí de Recursos Humanos de la compañía Henry Dículo. ¿Cómo estás? Henry Dículo. Usted nunca me ha conocido, yo trabajo en el quinto piso. ¿De Recursos Humanos? ¿De dónde? ¿Usted está libre de tu trabajo, señorita? Usted tiene el día libre por lo que veo aquí en la computadora. En el día de hoy usted está off. ¿Verdad? ¿Usted regresa a trabajar mañana? Sí. Sí, pero mañana cuando usted regrese tenemos un nuevo horario. Es que se va a beneficiar. Estoy tan contento de poder informarle, Bárbara. Usted normalmente ahora trabaja ocho horas, ¿verdad? Sí, yo trabajo ocho horas. Estamos extendiendo ahora el horario a doce horas de trabajo, Bárbara. Comenzando mañana cuando usted regrese. ¿Cómo así? Yo no entiendo. Deja, yo le explico. En vez de trabajar ocho horas, usted va a trabajar doce horas, pero va a poder descansar más. Esto es para ayudarla a usted, la empleada de la compañía. Trabajo ocho horas y ahora lo van a extender a doce horas y voy a trabajar menos. Yo no entiendo esto. Sí, bueno, yo le explico. Va a usted poder descansar un poco más. Fíjese, son doce horas que va a trabajar. Seis horas queremos que usted trabaje con el ojo derecho y que descanse, que simplemente cierre el ojo izquierdo. Tenemos aquí tape que le vamos a dar a todos los empleados para que puedan cerrar el ojo izquierdo. Así que cuando usted está sentado frente a su computadora, puede trabajar con su ojo derecho bien concentrada y su ojo izquierdo está descansando. Después de la sexta hora, usted cierra el ojo derecho, lo cubre con el tape y abre su ojo izquierdo y trabaja. Se concentra con el ojo izquierdo. De esta manera está utilizando la mitad del cerebro por seis horas y la otra mitad de su cerebro por las siguientes seis horas de trabajo. Doce horas de trabajo. Usted va a rendir más. Se va a sentir menos estresada. Esto lo están haciendo compañías grandes en Europa, en Japón y en la China. Y hemos visto tremendos resultados. Yo no sé quién es el estúpido que se sienta a figurar cosas. Soy yo. De verdad no entiendo eso. Qué ridículo. Qué ridículo. Soy yo. Mira, qué estúpido. Ridículo. ¿Eso fue una moto que te pasó por al lado? ¿Fue un carro o fue un gas? Fue un gas. ¿Ok? ¿Y usted lo escuchó con cuál oído? ¿Con los dos oídos? Me haces el favor. Dime, Bárbara. ¿Por cuál de los tres ojos salió? Por el ojo del c... No, ¿por dónde más? Estúpido. Dime. Sí, Bárbara. Soy yo. Gen ridículo de nuevo. Mira. Qué imbécil. Nos hace falta que usted traiga de casa su propio papel higiénico para limpiarse el... ¿Ustedes no tienen dinero para pagar el papel higiénico? La cosa está mala. ¿Que yo tengo que traer? La cosa está mala. Y su propio café, por favor. ¿Creamer? No. Y chugas también. Trae tu propio azúcar. Tráelo tú. Pero qué ridículos son ustedes que compañeras miserables. Trabajar tanto para que ustedes vengan a exigirme a mí que traiga yo mi propio papel para limpiarme. ¿Ok? Estúpidos. Estúpidos. Barbarita, barbarita, espérate. Te habla Enrique Santos. Esto es una broma telefónica. Tu compañero de trabajo, Felipe, me dio tu número para llamar. Es una broma. Ay, Enrique, perdona, perdóname. No, no es ok. Felipe, te voy a matar. Deja que yo te vea para que tú veas lo que te voy a hacer. Te voy a decir a tu mujer todas las cosas que tú andas haciendo por ahí en la compañía. ¿Qué hace? ¿Qué hace Felipe? ¿Qué hace Felipe ahí? Cuéntanos, cuéntanos. Queremos salir. Felipe. Felipe, ay, esta me la paga. Bravo. Cállate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos. Ahora, prepárate a meterle caliente a tu música. Con puras mezclas. Mezclas. Llegó la mezcla fuego. Juego con DJ Xtreme. Juego con DJ Xtreme. Como me nota. El fronteo y el humo le pase de boca a boca. Juego. Piel con piel. Vamos a quemarlo. Juego. Te la sube y no se te va a bajar. Juego. La alegría navideña. Felicidades. Llegaron las navidades al show de Enrique Santos. Esto. Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté. Porque yo estaba contigo peleando, y de ella me olvidé. Con Dios mío, me perdóname, no sé por qué yo le fallé. Uy, yo estaba en la alcoba, y con ella me rojo. Para entretenimiento y hits en las mañanas. Enrique Santos. Con la gran.